Bienvenidos, estás en Boom Natural y hoy vamos a comenzar con una mascarilla reactivadora la cual va a estimular la circulación sanguínea en tu piel y eso hace que atraiga todas las vitaminas a tu rostro. Bueno, los ingredientes van a ser avena, jengibre en polvo, yogur fermentado, si no tienes jengibre en polvo pues jengibre natural lo rayas y el yogur que tenga 15 días de fermentación. Vamos a comenzar con algo importante y es realizar una prueba de tolerancia en tu piel, si ves ya una vez hecha esta mascarilla debes aplicar un poco en tu brazo y esperar 5 minutos, si no tienes ninguna reacción alérgica esto indica que tu piel soporta esta mascarilla. Segundo, debes lavar muy bien tu piel, tu rostro para comenzar y debes esfoliarlo una vez por semana, ya depende del tipo de piel. Ahora vamos a comenzar con la mascarilla, no sin antes recomendarles que esta mascarilla se pueda hacer de una a tres veces por semana dependiendo de tu tipo de piel. Los ingredientes, una cucharada de avena, media cucharadita de jengibre en polvo y 5 onzas de yogur fermentado que equivalen a 141 gramos. Ahora te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Aquí tenemos una cucharada de avena no huela y vamos a ver algunas de sus propiedades. Contiene efectos antiinflamatorios, tiene protección ultravioleta, proteínas aminoácidos esenciales para tu piel, contiene además minerales como el zinc, hierro, calcio y magnesio, además de que contiene vitaminas E y B, además de estimular la producción de colágeno y elastina aportando mayor firmeza a la piel. Es esfoliante, hidratante, astringente, regulando la producción del sebo en la piel. También es calmante ya que previene y alivia las irritaciones y mira lo que contiene también es aclaradora proporcionando un tono de piel más uniforme, nutritiva, da brillo y suavidad a nuestra piel. Bueno ahora vamos a ver lo que es el jengibre en polvo y el jengibre natural. Puedes rayar un poquito de jengibre o utilizar este que está en polvo. Voy a utilizar tan solo media cucharadita, la voy a colocar aquí sobre el recipiente y vamos a ver ahora las propiedades del jengibre. El jengibre previene el envejecimiento en tu piel, contiene 40 antioxidantes, favorece la eliminación de toxinas, todos los nutrientes que necesita para mantenerse nutrida, flexible y elástica nuestra piel. Además de que consigues que tu piel esté más firme, que active la circulación en tu piel, es un esfoliante natural, disminuye, previene y ayuda a disminuir manchas en tu piel. Bueno vamos a aplicar aquí mire la media cucharadita de jengibre y ahora seguimos con el siguiente ingrediente, el yogur fermentado. Aquí les tengo las propiedades del yogur, combate el acné, ya que es conocido por sus propiedades antibacterianas, las cuales pueden ayudar directamente contra estas bacterias malas que hay en tu piel y que están causando este brote, estos granitos típicos del acné, pues al tener estas bacterias buenas del yogur, combaten con las otras bacterias malas que hay en tu piel. Además de que suaviza la piel debido a que contiene ácido láctico, contribuyendo a calmar las irritaciones en la piel, eliminando áreas rojizas. También retrasa el envejecimiento prematuro. El ácido láctico también juega un papel importante ya que ayuda a retirar los restos de piel muerta y opaca, lo cual hace que se activen las células nuevas. Alivia quemaduras del sol porque contiene zinc y éste actúa directamente sobre las quemaduras. Bueno, vamos a agregarlo, son aproximadamente 5 onzas, pero pues aquí voy a agregar como unas 4 cucharadas aproximadamente, van a alcanzar para varias personas, así que ese mismo día pues le puedes aplicar a todos los de tu casa si quieres o lo puedes aplicar en los brazos, en alguna zona que desees como blanquear, también lo puedes utilizar porque ella tiene esas propiedades también. O vamos a mezclar muy bien, dejar que se hidrate durante 5 minutos y la podemos aplicar así directamente en nuestra piel o lo podemos llevar al refrigerador para que se congelen, no demora mucho, unos 5 minutos y la vas a aplicar fría en tu piel si así lo deseas o por el contrario fresca como la estás viendo. Aquí tenemos los cubitos de avena con yogur y jengibre y lo vamos a aplicar en la cara en forma circular, esto está frío, entonces la idea es que lo vayan aplicando por toda la cara en forma circular y luego lo dejen ahí durante 20 minutos. En esta parte de las ojeras pues entonces hacen forma circular para que disminuya un poquito, van a sentir así como en los ojos como un vapor pero es por el jengibre. Entonces la hemos tenido en el refrigerador y aquí tenemos los cubitos de avena con semuñi. No sé qué me echamos. Ok, y no olviden comentar aquí debajo de este video como les pareció esta mascarilla y si se divirtieron igual que yo aplicando esta mascarilla que es súper deliciosa y que deja la piel muy suave y muy tersa. Bueno, los espero, recuerda activar la campanita y suscribirse al canal para que le lleguen todas pero todas las notificaciones.